farmacia la económica y canal 29 televisión pestejan a mamá compre sus medicamentos frescos y baratos en farmacia la económica reciba un cupón llénalo con su nombre y participe muchísimos premios para mamá sola en farmacia la económica un nuevo concepto en farmacia todos los días tenemos grandes descuentos servicio a domicilio gratis atendemos de 7 30 de la mañana a 9 de la noche farmacia la económica regala a mamá muchos productos en este mes de mayo